El proyecto de acuerdo que se opone a la consideración de este Consejo General es de una trascendencia mayúscula para la vida democrática del país. La importancia vital de este acuerdo radica en que se trata de una medida concreta para avanzar en la aplicación del principio de paridad de género establecido en nuestra Carta Magna. El compromiso en esta materia no puede ser meramente retórico o discursivo. Es momento de que el Estado mexicano atienda no solo la deuda histórica que tiene con las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, que hasta el 2 de noviembre representa el 51.7% de la lista nominal son mujeres. Y en este caso corresponde al INE asegurarse que se garantice el principio constitucional de paridad no solo en los cargos colegiados, como ya lo hemos hecho para la integración de los congresos de la Unión, sino también en los cargos unipersonales correspondientes a la titularidad del Poder Ejecutivo Local, donde la participación de las mujeres ha sido mínima a lo largo de la historia de nuestro país. La fracción segunda del artículo 35 constitucional es clara y no da lugar a excepciones al establecer que es derecho de la ciudadanía poder ser votadas en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Y dicha disposición no requiere mayor interpretación. El sentido literal es suficientemente claro. Todos los cargos son todos los cargos y ello incluye a las gobernaturas. Sin duda alguna, las gobernaturas representan el cargo de la mayor trascendencia en la toma de decisiones para la conducción y el desarrollo de la vida política, económica y social de las entidades federativas. Y eso mismo nos coloca ante una oportunidad histórica para garantizar que las mujeres asuman estos cargos y con ello avanzar a que el principio de paridad como ejercicio de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no solo se aplique en el ámbito electoral, sino que permee la vida cotidiana en todos los sectores y en todos los ámbitos de la sociedad. Estoy segura que con la aprobación de este acuerdo se da un paso firme para que las mujeres ocupen cargos públicos del más alto nivel en igualdad de condiciones que los hombres, como un requisito básico de las democracias modernas, más allá de las consideraciones jurídicas las cuales están plasmadas en el proyecto de acuerdo, quisiera exhortar a las y los actores políticos involucrados a mostrar un claro compromiso a favor de la paridad, reconociendo la trascendencia de este proyecto y apoyarlo. Considero que es momento de observar y asegurar la obligación que tendrán los partidos políticos de postular mujeres en al menos siete gubernaturas, en un horizonte amplio y de largo aliento, pensando en el impacto social en el desarrollo del país y en la calidad de nuestra democracia. Juntas y juntos podemos dar un paso adelante a favor de la paridad, a favor de la igualdad sustantiva. Hagámoslo por México. Es cuanto, señor presidente.